¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A OLIGAINS! Hoy tenemos con nosotros un juego de mudanzas MOVING OUT Bueno, un juego que lo tenéis en el Game Pass, Xbox y Microsoft También está en Switch Que bueno, creo que es una plataforma más adecuada Porque es un juego que se tiene que disfrutar Ya que solo tiene cooperativo local Lamentablemente no tiene cooperativo online Que le hubiera venido muy, muy, muy bien Y nada, vamos a seguir con... Vamos a seguir porque ya había empezado una partida Con nuestro gato chapucero Y estamos listos para empezar la siguiente partida ¡Vamos allá! Bueno, aquí el rollo es que tenemos que llevar el camioncito Hacia nuestro próximo destino Esto ya habíamos hecho la casa de Holly Vamos a ir al Palacio del Zalami Arramblando con todo lo que hay por aquí Vale, 8.30, 5.20 y el nivel oro es en 4 minutos Tenemos que conseguir todos los objetos que hay en la casa Llevarlos al camión en el menor tiempo posible Y rompiendo la mayor cantidad de cosas Bueno, más o menos es así Vale, vamos allá Go! Vamos aquí a arramblar lo primero que encontremos Aquí la pizza con la cama Hostia puta Hostia puta la tortuga ninja Quita, tortuga ninja Joder, voy a quitar esto primero Pero quieres dejarme ya, maldita tortuga Me cago en... En serio, la tortuga me está andando por culo, eh? Así no se puede trabajar en condiciones, eh? Maldita tortuga Ala! Ay, mira, que malte me dais No hay, me dais Lo hace.. No hay, no hay, no hay Mejor sacarla por la puerta Mejor sacarla por la puerta Mejor sacarla por la puerta Necesitamos la cajita a la tortuguita al porculete a ver no sé yo que más la tele sin desenchufar ni nada la radio la barbacoa que se está quemando la pizza a ver si ahora me puedo llevar la cama no me cabe por la puerta no me cabe la maldita cama por la puerta espérate es el sofá por aquí el sofá que es más grande todavía me ha cabido antes complicada esta casa más que la anterior que bueno no la visteis pero era mucho más pequeña había menos cosas han encargado unas cuantas cosas por el camino que estamos tardando lo que queda aún al microondas ya no podemos optar a la medalla de orgullo la gente tiene muchas cosas en las casas y Uy, también la nieve, anda que lleno, toma, tendrás que comprarle un enchufe nuevo. Uy, como pesa esto. Bueno, que más nos falta, la tortuga dando por culo, la asustadora. Venga, que quedan dos. Vamos, ya no podemos estar por la medalla de plata. Ostras. En verdad, la tortuga da mucho por culo. Dios, tortuga, vete a tomar por culo. Venga, que nos queda la última. Esta caja de aquí. Vámonos, vámonos. Maldita tortuga, vete. Esta tortuga me odia. Ahí estamos. Buf. Sí. Bueno. Qué mal. Qué mal. Vende la medalla de plata. Maldita tortuga. Bueno. Bueno. Voy acumulando lugares en el mapa y más adelante haremos los objetivos de bonificación. Uff. Ni coño. Uff. Esta casa tiene pinta de grande, eh. Una lástima que este juego no sea multi-online porque es que sería la polla. que no le rompamos las cosas. Se va a cagar. Pues venga. shhh. Gu frigMa 2. Milanteros, go. I lo ha hecho, pues bueno. Al menos aquí creo que no hay tortuga. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a... a romperla todo. Uh. Salt. S Silver. Un wolf. Uy, que así, esto no va a saber. Un cajón, tira. Vamos a echarlo bien. ¿Cuándo? Después. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? tele por cierto vaya tele en el de culo vamos ya donde la catapult a la consola, donde va la consola, ah si la consola también, la consola es la mega drive la mesita para jugar y dejar los mandos que más, que más, que más, que más hostia el sofá este vamos a sacar esto de aquí el piano a tomar por saco no me tiro maldita esquina uff, cansado eh, estoy muy cansado que más el horno está en una manera no la radina qué más A ver, el micro Joder, con los arbolitos Ya, ya, con la de plata, la de oro hay que volar Oye, con la gallina Vamos a perseguir la gallina, antes era una tortuga o una gallina A que te meto, a que te meto ahí gallina Que te vas conmigo, que vamos a hacer la tortilla Que más, el ordenador Y esta gente, el ordenador es un poco daño a la pica, eh Joder Hombre, no, pero dejadme pasar Venga, que tú te vienes conmigo, gallinita Y el último Esta caja Y nos vamos Vámonos Joder, no conseguimos la plata Cabe la mal Venga Vámonos con la gallinita Hola Echate unas canastas El basconto se queda fuera Vale, vamos a por la tercera casa La casita junto a la piscina Vamos allá 3.35 Venga, vamos a... 18 objetos Bien pensado muchacho Vale La piscina abreviaríamos A ver si podemos lanzar las cosas No, 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 no Vamos a ver Woo 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 Montón de cajas Creo que hemos roto algo Si, esto es... Son cajas frágiles Uy Toma frágiles Uy Me parece que no... Uy 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 ¡Ah! Vale, una caja más, esta porquería de aquí... ¡Cuello! Bueno, me ha dado la vida por la caja. Vale, hostia. Venga, vamos a meter todas estas cajas para dentro. Venga, no rindáis muchachos. ¿Cómo se mueve? vale, quedan 4 no cago en vale vale vale, esto no vamos a poder llevarlo no, hombre, no por fuerza vale joder, pues no sé si vamos a llegar y todo por culpa venga, que ya no hay nada más en la casa vamos, que estamos en la cuenta atrás, no te pares ahora bueno, que mierda estoy cansado mucho curro señores, mucho curro bueno muchachos, que os ha parecido, os ha gustado el juego, que queréis más gameplays que decís que siga vaciando cajas y destrozando las vitrinas déjate un comentario que yo lo vea y déjame un like o un dislike, lo que prefieras y nos vemos en el siguiente vídeo adiós a nuevo